... Bien, seguimos aquí en el encuentro, este encuentro, reunión seccional de la Unión Civilica Radical. Estamos con el titular local, hablamos justamente de Alexis Pires. Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, gracias por venir y por acompañarnos. Bien, Alexis, una evaluación de lo que fue este encuentro, de lo que fue esta reunión seccional. Muy positivo, porque, bueno, logramos estar los 18 presidentes de comité de la sección y acompañados de la mesa, de miembros del plenario. Así que una jornada muy positiva de trabajo, sirve para organizar lo que va a ser el año en la cuarta sección electoral y para potenciar todos los desafíos que se vienen por delante. La presencia de todos marca, por ahí, un apoyo masivo y un compromiso, ¿no, Alexis? Sí, obviamente, obviamente. Bueno, tenemos un comité provincia que está presente en las secciones del interior, lo hemos visto, tenemos al presidente del comité, Maxi Abad, a Erika, que nos acompaña permanentemente, a Dania Tabela. Así que es un hecho muy lindo, el que nos toca a nosotros los militantes y los presidentes del comité del interior en el día de hoy. Así que, bueno, fortalecido para seguir trabajando. Delineando también algo, o lo que va a ser también el 2023, ¿no? Sí, claramente, claramente. Todo lo que se trabaja y toda la agenda que se va conformando es siempre pensando en el 2023, ¿no? El desafío que tenemos por delante. Bien, seguramente el intendente de General Arenales, Edgardo Bataglia, muy contento por el apoyo o por este acto que se realizó aquí. Bueno, obviamente, en tu rol de mandatario local, te sentís muy acompañado. Hola, buenas noches. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Sí, realmente, realmente, para nosotros, como les decía al inicio, es un gusto y muchísimo más un honor poder ser hoy anfitriones de este distrito, ser anfitrión de este encuentro de la dirigencia de la militancia de la cuarta sección electoral. Agradezco particularmente que se haya elegido este distrito y que podamos recibirlos hoy. Agradezco al presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, a la vicepresidenta y, por supuesto, a los legisladores nacionales y provinciales que nos acompañan. Pero realmente muy contento por este evento. ¿Cuál es la evaluación que haces de, bueno, de lo que se dialogó, de lo que se charló, de lo que se habló y del lineamiento, obviamente, para el 2023? Bueno, precisamente. Ahí está el kit de la cuestión. El objetivo es el 2023 y el radicalismo, la UCR, de la provincia y de la nación está trabajando con ese objetivo fundamental. Y, bueno, esto es una muestra de lo que la cuarta sección electoral está dando y lo que puede dar más aún todavía. Sí, la cuarta sección es, digamos, un punto fuerte en la provincia para lo que es la Unión Cívica Radical. Sí, sí, seguramente. Y estamos haciendo todo lo posible para que ese fortalecimiento sea aún más todavía. Así que este es el objetivo principal del encuentro. Bien. Estamos también con la senadora provincial, vicepresidenta del partido a nivel provincia. Erika, muy buenas noches. Buenas noches. Y, bueno, muy feliz, muy contenta, porque la verdad que se reunió toda la cuarta sección electoral en el Comité de General de Enales para trabajar, para pensar, para proyectar, para intercambiar. Y, bueno, con la presencia del presidente, un presidente, la verdad que vino a poner al partido, al partido de la Unión Cívica Radical, de pie. Un partido moderno, dinámico, con músculo, con estructura y con vocación de poder, por sobre todas las cosas. La verdad que fue muy enriquecedor el encuentro que tuvimos. Y, bueno, seguramente que se van cada uno de los distritos con pilas, con mucha planificación para lo que se viene. Y la verdad que lo que nosotros queremos y estamos trabajando no sólo en planificar, en ser una opción de poder, sino en tener en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires un candidato de la Unión Cívica Radical. Sí, una representación importante en cada distrito. Bueno, Erika, realmente cuál es tu evaluación final que haces sobre el encuentro. No, muy positivo. Además, bueno, que el presidente del comité venga, recorra cada una de las secciones, nos cuente en conjunto todo lo que estamos haciendo, todo lo que él está pensando, proyectando, en su cabeza para que haya más radicalismo, para que sea más amplio. Y, la verdad, para ser una opción, queremos demostrarles a todos los vecinos del país, de la provincia, en cada uno de los municipios que somos la verdadera opción de gobierno. Hay perspectivas seguramente para el 2023 y son buenas, pero antes hay también una elección partidaria. Sí, por supuesto. Pero, bueno, la estamos trabajando, estamos charlando mucho con todos los afiliados y seguramente que, bueno, que vamos a seguir construyendo y haciendo más para el radicalismo. ¿Va a haber una renovación, Erika, en cuanto a las autoridades? Bueno, en principio nosotros somos los que estamos en las autoridades, seguramente vamos a abrir el camino para quienes quieran presentarse, pero, bueno, estamos en esta conducción, mucho que hemos hecho y mucho por hacer. Bien, estamos también con el diputado provincial, Maxi Abad, presidente además del partido de la Unión Cívica Radical. Maxi, bueno, bienvenidos a Arenales y feliz estadía. Bueno, muchas gracias. Feliz estar en General Arenales, con Alexis, con Edgardo, con Erika, con los presidentes de cada uno de los comités de la cuarta sección electoral, al igual que los legisladores nacionales y provinciales. En una jornada en donde hemos debatido, donde hemos intercambiado opiniones, en donde hemos fortalecido estrategias, nuestra hoja de ruta que tiene que ver con construir más y mejor radicalismo. Porque cuando la sociedad argentina está en la decadencia que hoy se encuentra, cuando vemos los niveles de corrupción, cuando vemos la pérdida de calidad educativa de nuestros pibes y nuestras pibas en la provincia de Buenos Aires, cuando vemos que se atenta contra la república, contra la independencia del poder judicial, ahí necesitamos más y mejor radicalismo. Por eso nosotros estamos construyendo con Erika y con toda la mesa de conducción a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Una construcción que además busca ser protagonistas y puntales fuertes en lo que es la alianza de juntos, ¿no? Sí, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Un partido activo, dinámico, inmovilizado, es un partido que no quiere ser espectador ni acompañante, sino que es un partido que quiere ser protagonista. Y nosotros estamos activos y inmovilizados. ¿Y cómo no vamos a estar activos y inmovilizados si frente a la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, la respuesta del gobierno es un show mediático entre funcionarios nacionales y provinciales, como si no fueran responsables de la seguridad y la paz social? ¿Cómo no vamos a estar activos y inmovilizados si frente a una situación en la cual los chicos de la provincia de Buenos Aires no tuvieron clase durante dos años, perdieron contenidos, hipotecaron su futuro? La respuesta del gobierno es no decirnos cómo recuperar contenido, cómo vamos a recuperar el tiempo perdido, cómo vamos a generar un escenario de futuro a los chicos y a las chicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no vamos a estar activos y inmovilizados si vemos un gobierno en estado de descomposición, en donde no hay autoridad, en donde llevan tres años de gobierno sin gobernar y mientras tanto la gente sufre, porque aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, aumenta la desocupación, la moneda pierde valor, no se llega a fin de mes. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un partido activo y inmovilizado? Desde un partido que siempre buscamos dos premisas, la libertad y la igualdad. La igualdad para tener una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Bien, lo decía la senadora, bueno, buscar colocar al menos un candidato en cada distrito, a nivel provincia seguramente también se piense y a nivel nación seguramente de la mano de Facundo Manes. Estamos trabajando fuertemente, porque tenemos una prioridad, que es estar cerca de la gente, porque la gente la está pasando mal. Y nosotros, desde nuestro acompañamiento, en el marco de estar cerca, pero también de políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos, nosotros estamos trabajando todos los días. Para el armado electoral falta mucho, por eso necesitamos un partido activo y inmovilizado que dé respuesta, que esté cerca, que comprenda la realidad que se está viviendo y que trate de dar respuesta a una Argentina que todos los días es un poquito más decadente, porque esta Argentina que va en tobogán, hace una decadencia en todos los sentidos. Nosotros tenemos que tener una visión de futuro, de progreso, de modernidad, de expectativa de que nuestro país va a estar mucho mejor. Y eso se hace trabajando todos los días en la construcción de estos objetivos. Bien, Maxi. Bueno, gracias por la visita. Obviamente te esperemos en cualquier momento. Y bueno, una evaluación final de lo que fue el encuentro, bueno, realmente con una participación contundente de toda la sección, eso se nota mucho el compromiso, ¿no? Sí. Estuvimos representados todos los distritos. Y esto es un partido de poder que está trabajando para dar respuesta a la necesidad de la gente y que se prepara para ser gobierno. Porque nosotros tenemos que cambiar esta realidad y tenemos que construir una sociedad mejor. Y eso tenemos que hacerlo colectivamente. Acá no hay líderes iluminados. Son hombres y mujeres trabajando para lograr ese futuro mejor. Bien, ¿hay posibilidades de renovación en lo que tiene que ver con las autoridades partidarias? La discusión sobre las autoridades partidarias se va a dar a fin de año, a principios del año que viene. Nosotros estamos pensando en la renovación de autoridades partidarias ni en el armado electoral. Estamos pensando en los vecinos que le están pasando mal. Y cómo desde nuestro lugar podemos transformar esa realidad que tanto nos duele. Gracias, Maxi. Bien, Erika. Bueno, felicidades por el encuentro. Sos, digamos, la anfitriona. Sí, pero bueno, esto es una vez va a ser acá y va a ir rotando. Y la verdad que, como bien dice el presidente, estamos trabajando y pensando en vivir cada día mejor. Gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes una vez más por estar presentes. Gracias a Maxi y a Erika por acompañarnos. Bien, Alexis, seguramente feliz. Sí, muy contento, muy contento por el acompañamiento, por la participación de la cuarta sección electoral. Así que, bueno, con ganas de seguir trabajando, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, Martín. Gracias. 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 Gracias.